La Loma 2. Amigas y amigos de CNC Noticias Valle de Upar, nos encontramos en el Colegio Benito Ramos de la jurisdicción de La Loma, municipio del Paso Cesar, donde la ministra de la actriz Karen Abudinen, en compañía del gobernador del departamento de Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y el alcalde del Paso, Andri Aragón, se encuentran socializando las ventajas del proyecto de desarrollo rural tecnológico más importante del país, el cual beneficiará por 10 años hasta el 2031 a 487 instituciones educativas del departamento del Cesar, que a partir de este momento recibirán mayores posibilidades de desarrollo y conectividad. Para nosotros el departamento del Cesar es muy importante y queremos decirles acciones claras y concretas que estamos haciendo aquí. Queremos conectar este departamento en un 70% de conectividad. Y para eso tenemos cuatro acciones importantes que hoy estamos ejecutando. Vamos a conectar 480 colegios en todo el departamento del Cesar. Como se pudieron dar cuenta, cada municipio va a tener un número de colegios conectados. Pero a la vez estamos entregando computadores y son más de 4.000 computadores los que vamos a entregar en este 2021 para que nuestros niños tengan tecnología, porque nada nos sirve conectar si no podemos unir esa conexión con sentido. Adicionalmente a eso, nosotros estamos poniendo antenas en los diferentes departamentos y en el departamento del Cesar tenemos más de 40 antenas que vamos a instalar. Eso para generar oportunidades a todos. Hemos conectado muchos hogares, son 8.000 hogares los que ya hemos conectado y vamos a llegar a 13.000 hogares de estrato 1 y 2. En ese momento, cuando tengamos toda la conexión y todo el apoyo que hoy los operadores nos están dando, vamos a poder lograr que ese 70% de conectividad, sobre todo en la zona rural, sea posible. Entonces seguimos trabajando de la mano, tenemos nuestros programas de programadores que queremos que más jóvenes se inscriban, tenemos nuestro programa de vende digital donde necesitamos que los emprendedores tengan su propia plataforma para que puedan vender sus productos. Seguimos formando a los profesores, a nuestros niños y ese trabajo se hace obviamente de la mano de los alcaldes y gobernadores de este país.